1, 2. Hola, hola, hola. 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 1, 2. Hola, hola. 1, 2. Hola, hola. 1, 2. Hola, hola, hola. 1, 2. Hola, hola. 1, 2. Hola, hola. 1, 2. Hola, hola. 1, 2. La presencia de jóvenes, de trabajadores, de sindicatos, de movimientos sociales, de movimientos juveniles, de todo lo que conforma este espacio político plural, diverso, que viene trabajando desde hace mucho tiempo en la República Argentina. Yo decía, yo también los amo a todos y mucho. Yo venía pensando, venía pensando hoy después de tantas cosas que pasaron en estos días. Y justo este día de la soberanía nacional, el otro día cuando a través de las redes tomé contacto no sólo con los argentinos, sino con muchísimos otros hombres y mujeres de distintas latitudes que se habían preocupado por nuestro país. Porque al preocuparse por la presidenta, no es que se están preocupando por el país, porque a mí me toca presidir el país. Y pensaba a todas estas cartas que enumeraba y ayer estaba recibiendo una carta que parece que hubiera sido escrita para el día de hoy. Es de una abogada de Rosario, 46 años, no la conozco, María de las Mercedes Beltrán, que me escribe una carta muy hermosa, muy hermosa donde me cuenta todo lo que ha significado para ella esto que se ha vivido y esto que se vive. Y vivimos en el país, pero lo que más me rescató, lo que más rescaté de esa carta, porque además la acompañó por una muestra de cariño inconmensurable, me tejió una carpeta al crochet inmensa como un mantel con los colores de la bandera argentina. Una anécdota de esa carta me decía que hacía unos días había ido a comprar una heladera a un comercio, a ella y a su marido les está yendo bien, a su compañero, tiene una fábrica de PVC, a su compañero. Y entonces, cuando pidió la heladera, el vendedor le preguntó qué requisitos, qué heladera adquiere. Bueno, primer requisito sine qua non, que sea industria nacional. ¿Y saben qué le dijo él? Y saben qué le contestó, me dice ella en la carta inmediatamente, el vendedor, usted es la Presidenta. Y yo dije, listo, con esto ya tengo ganado lo que toda la vida luché, luchar por una soberanía nacional que se manifiesta en este resurgimiento del aparato productivo nacional, que tenemos que seguir profundizando, avanzando, mejorando, y que nos permite hoy a los argentinos anunciar en este tercer trimestre, este año 2013, que la desocupación, merced de la actividad económica, ha vuelto a descender y se ubica en el 6,8%. La más baja de toda la serie histórica de los terceros trimestres, porque sabemos que por cuestiones de estacionalidad siempre la más baja se da en el cuarto trimestre y teníamos la marca más baja del 2011, que era el 6,7%. Pero además también, antes de que me pasara lo que me pasó, estuve en uno de los últimos actos, recién le veía a Silvina, nuestra senadora, y a Miguel Pichetto, el senador, por Río Negro. Uno de los últimos actos que estuve fue allá en el INVAP, con Cacho Tey, Presidente del INVAP, donde estábamos inaugurando nuevas instalaciones. Y él me dijo que usted va a ser recordada como la Presidenta de la Ciencia y la Tecnología. Otra manifestación de soberanía nacional. Otra manifestación de soberanía nacional. Industria nacional a la que debemos darle mayor competitividad, innovación tecnológica, más educación. Cuando veo a mi querida amiga, Michelle Bachelet, que va a pelear la segunda vuelta. Y uno de los puntos de su programa de gobierno es educación gratuita. ¿Cómo no sentirme orgullosa de lo que hemos hecho por la educación en la República Argentina? Nueva universidad de nuevas, 6,47 del PBI. En fin, y todo lo que todavía falta hacer, porque hay que seguir profundizando el modelo para que cada vez haya más argentinos incluidos y para que nunca más nadie pueda volver a arrebatarnos lo que nos corresponde por derecho a todos los argentinos. Cuando uno le pasan ciertas cosas, a mí la verdad que me ha pasado de toco, de todo, y toco madera, no tengo nada. No toco madera con patas porque yo tengo patas, pero es como que comenzás a mirar las cosas de otra manera. Y yo quiero, en este momento tan especial de nuestra patria, de un mundo tan complejo, tan diverso, tan conflictivo, que los argentinos unamos esfuerzos, que los trabajadores, que los empresarios que han logrado mejores rentabilidades, que también aprendamos el ejemplo de esta YPF recuperada para recuperar la soberanía energética, también es soberanía nacional. Y fíjense, ¿saben cuál es la empresa que más ganancias dio? YPF. Pero no solamente porque es una petrolera. ¿Saben por qué dio más ganancias? Porque YPF está reinvirtiendo todo lo que gana en mayor inversión, que es la única manera de profundizar el proceso de industrialización. Y vamos a recuperar, vamos a recuperar, la meta es recuperar la soberanía energética, porque para eso recuperamos YPF, nuestra petrolera de bandera. Y nos vamos a asociar, porque no tenemos prejuicios, nos vamos a asociar en las condiciones más favorables que es para nuestro país, con que tengamos que asociarnos. Yo no tengo antiojeras, yo no tengo antiojeras y sabemos que esto demandan capitales intensivos que o no están en la Argentina o los que los tienen, los tienen en algún otro lugar y los quieren poner acá. Así que, no, 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 no. Yo tengo mucha confianza en que muchos van a entender la necesidad que tenemos de tener esta soberanía energética, esta soberanía alimentaria, esta soberanía industrial que tenemos que mejorar para que no nos pase, como ha pasado en otros momentos históricos de reindustrialización o de industrialización del país, que luego teníamos estrangulamiento en el sector externo porque no teníamos un desarrollo industrial del suficiente entramado que nos obligaba a seguir importando y nos acogotaba por el sector externo. Hemos terminado con aquello que fue el peso histórico de la deuda. Ahora tenemos que superar esa barrera que muchas veces tenemos de que no podemos desarrollar una industria nacional competitiva en calidad y en precios como lo han hecho otros países. Para ello tenemos recursos humanos, educación, capacidad, voluntad y sobre todo decisión política. Le estamos poniendo mucha inversión a la educación, a la innovación tecnológica, a la ciencia, a la educación. Pero, y amor, porque también la vida y la política no es ajena a la vida y la economía menos aún. No pueden llevarse a la política no pueden llevarse a cabo como empresa, como objetivos y además no tenemos también utopías, ilusiones y esperanzas. Quiero rescatar, quiero rescatar, quiero rescatar que hemos vuelto a enamorar a muchísimos jóvenes que se han acercado a la política. Yo digo que este mundo globalizado, el que se han apoderado flagelos que asolan todos los países sin distinción, sin distinción de fronteras, tiene que ver con la pérdida de las utopías. Cuando las sociedades creen en los estratos por allí de menores recursos, que es imposible crecer o tener algo o progresar, terminan siendo capturados por las peores cosas. Y también, fíjense qué paradoja, los que más recursos tienen también, terminan siendo atrapados por los peores flagelos porque creen que ya tienen todo y nada vale la pena. Por eso creo que rescatar las ilusiones, las utopías, las esperanzas, las posibilidades de un mundo mejor, es el mejor instrumento para pelearle a la desesperanza, para pelearle a los que quieren llevarnos al fracaso, para los que quieren arrastrar a los jóvenes a otros lugares. Alegremosnos cuando un joven ingresa a un movimiento político, a un movimiento social, porque está ingresando a dar vida, a ayudar a los demás y se está alejando de los peores vicios. Por eso tenemos que contribuir y la contribución que tenemos que hacer todos los argentinos para esta Argentina mejor que tiene grandes posibilidades, porque tenemos una Argentina que salió del infierno y hoy está sólida económicamente, las mejores posibilidades que tenemos precisamente es la de convocar a todos los argentinos. Tenemos que dejar de lado las frases que solo sirven para los titulares de un diario. Tenemos que dejar de lado los agravios o las descalificaciones por la descalificación. Tenemos que empezar a discutir ideas, programas y allí si hay diferencias, que nos traigan las mejores, que estamos dispuestos a escucharlas porque no somos cerrados. La verdad que somos en la Cámara de Diputados, aquí, dispuestos a escuchar porque somos los más interesados en que las mejores ideas puedan llevarse a cabo. Y miren ustedes el caso de la Asignación Universal por Hijo, que no fue un proyecto nuestro, pero nosotros tomamos las medidas que lo permitieron llevar a cabo. Para hacer determinadas cosas no basta con un proyecto, no basta con una idea, no basta con un eslogan o con una consigna, sobre todo en la economía y en la sociedad. Cuando uno tiene que llevar proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente, lo que necesita son los recursos para implementar esos proyectos. Como el procrear también, no habría procrear, no habría asignación universal por hijo, no habría movilidad jubilatoria. Entonces, estamos dispuestos a escuchar todas las ideas, pero sobre todo, cómo se instrumentan las ideas, si no son apenas esbozos, proyectos. Y nosotros queremos realmente encontrarnos todos los argentinos para mejorar esta que es nuestra patria. Nuestros hijos van a vivir aquí, mis hijos, mi nieto, ustedes, que son muy jóvenes. Y me acuerdo de este lugar, cuando con Néstor vinimos, debe haber alguna imagen por ahí, creo que cuando fue la familia de Cámpora que nos dio el bastón presidencial de mando, yo creo que lo exhibí acá en uno de los balcones. Y yo quiero finalmente para... ¿Qué me dijeron por ahí? ¿Cómo? A los 30.000. Y cómo no, cómo olvidar lo que es una bandera hoy, no ya de un grupo político, sino de todos los argentinos. Yo creo que... Miren... Uno de los mayores orgullos, uno de los pilares de esta nueva Argentina, de esta nueva Argentina, como ejemplo en el mundo, nos miran como ejemplo en el mundo por nuestra política de derechos humanos. Y la verdad es una conquista de las organizaciones de derechos humanos que inclaudicablemente durante más de 30 años pelearon sin bajar los brazos, sin violencia, porque saben qué es lo más importante de todos ustedes, es que lo que reclaman, lo que militan, lo hacen sin violencia. El otro día... No, lo tienen que hacer por ustedes, por ustedes, por ustedes. Para terminar, para terminar, porque fue una cosa que me impresionó el otro día, como ahora tengo más tiempo, tuve más tiempo para ver los diarios, leí el diario, un diario extranjero, un diario español, ¿se acuerdan de Camila Vallejo, no? La joven chilena, dirigente estudiantil, que hoy es candidata por el Partido Comunista en su país, acompañando... Sí, es muy linda, la verdad que es muy linda, es muy linda. Una geógrafa muy linda, acompañando a Michelle Vallejo. Y el diario, no leí lo que decía abajo la nota, pero con el título me bastaba. El diario decía, una foto de ella muy bonita, decía, de rebelde a diputada. ¿Le suena la crítica? ¿Y qué le querían? ¿Tirando tiros para después tener el justificativo de matar jóvenes que luchan por el cambio y la transformación? No, nunca más, nunca más, nunca más en serio eso, nunca más en serio. Cristina, Cristina, Cristina Corazón, acá tenés los fines para la liberación. Cristina, Cristina, Cristina Corazón, acá tenés los fines para la liberación. Porque además, estos jóvenes que hoy se incorporan a la política, en los sindicatos, que se incorporan en las organizaciones juveniles, en los frentes estudiantiles, en los movimientos sociales, lo hacen en democracia, y pidiendo en democracia y viviendo en democracia. Este es un activo político que ustedes no se imaginan. Por eso quería terminar con esto, agradeciéndoles todas las muestras de afecto, de cariño, aquellos que rezaron por mí, aquellos que por ahí no creen y hoy recibí, no voy a decir de quién, en un CD de un cantante popular muy conocido, que me dice que una canción vale por dos rezos y que él rezó por mi salud. Es muy popular, no lo voy a decir, pero me debe estar escuchando y debe saber quién es. Agradecerles a todos, a los artistas, a los militantes de derechos humanos, a los jóvenes, a los dirigentes sindicales, a los empresarios, a los comerciantes, a los científicos, a los argentinos. Y a todos aquellos que se preocuparon por la Argentina. No lo pierdan de vista, no era una preocupación por una persona, más allá del afecto y del cariño, era en definitiva la preocupación por quien circunstancialmente le toca conducir los destinos de nuestro país. Y yo quiero... ¿Saben qué necesitamos? ¿Saben qué necesitamos? Hay alguien que me dice que necesitamos. ¿Sabés qué necesitamos? Necesitamos que toda la dirigencia argentina, cualquiera sea el partido, se comprometa a sostener el trabajo, la industria nacional, la ocupación de los trabajadores, la educación, la ciencia y la tecnología, la inversión en materia de infraestructura, este es el gran compromiso democrático que necesitamos para que todo este esfuerzo, todo este esfuerzo siga valiendo la pena. Así que con mucha fuerza y a seguir trabajando como todos los días. Gracias, los quiero mucho a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Proyecto! 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 ¡Proyecto!